Sube bien los pies, sube bien. Eso es. Venga, con ganas. Venga, venga, venga. Ahí, ahora sí. Venga, muy bien. Venga, mueve los pies, esto de pies. Venga, sube el otro. Talón. Venga, coge la siguiente. Eso, aprieta bien el talón. Venga, venga, aprieta mi venta, ¿no? Saca la derecha. Venga. Venga, venga. Bueno. Vale. Ahí. A ver, la siguiente chapa. Ahora cruza. Bien. Vale, ahora tengo un pasito. Claro, ¿no? Sí, largo. No te tires que hay que buscarle el sitio. Vale. Vale, bien. Vale. Venga, venga, venga. Vale, bien. Ok. ¡Muy! ¡Ale! ¡Muy! ¡Ale! ¡Muy! 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 ¡Muy!